Hola mis divas, bienvenidos una vez más a su canal Divo Neos en esta ocasión les traigo otro diseño de otra mix que en esta ocasión les voy a enseñar como hacer su propio color rosa pastel vamos a estar utilizando lo que vienen siendo estos tres tonos de estas diferentes marcas ya que ustedes si tienen pigmentos de diferentes colores de tonalidades de rosas pues pueden usarlos y vamos a estar utilizando también lo que viene siendo un acrílico blanco que va a ser como la base después de eso acrílico clear o cristalino como le quieran llamar entonces vamos a empezar con cada uno de los colores para empezar vamos a hacer lo que viene siendo la base o sea vamos a poner una media cucharada del tono blanco en nuestro recipiente una cucharada y media no, tres cuartos de cucharada de tonalidad blanca después de eso vamos a echar lo que viene siendo una pizquita de un color en color rosa más fuertecito después vamos a echar un poco más de color rosa más suave que es el más suave de los tres que tengo lo voy a echar un poquito más de ese y por último para agregarle un brillo extra voy a echar de este rosita un poquito más intenso pero igual de suave ya por último vamos a estar echando lo que viene siendo el acrílico cristal recuerden que siempre que hagan una mezcla o así siempre es recomendable echarle por cada porción que hagamos de mezcla el doble de acrílico cristalino entonces vamos a tapar el recipiente y vamos a agitar y pues bueno chicas ya una vez que lo hayamos agitado muy bien vamos a hacer la comprobación de cómo nos ha quedado esta mix como pueden ver de los tonos de los mismos tonos podemos sacar tonos diferentes y muy bonitos solamente hay que tener un poquito de imaginación y de creación y todos los podemos sacar ay perdón como pueden ver ahí es un rosita pastel muy bonito la verdad ahí se ve mejorcito y pues nada mis divas recuerden que si les gustó el video dar manita arriba suscribirse al canal para que así cada vez que yo subo un video les lleguen las notificaciones dejarme un like comentar compartir el video es muy importante para cada vez para crecer cada vez más hay que compartirlo mis chicas me daría mucho gusto que me ayudaran con eso este déjenme sus comentarios aquí abajo las sugerencias ya saben que yo tarde pero subo los videos o sea siempre los subo sus pedidos y todo y pues nada ahora si me despido no se han antes que decir que recuerden vivir para soñar soñar para crear y crear para inspirar se despide su amigo Dibunas y nos vemos hasta otro próximo video chayito y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.